Miren mi hijo, los abiertos, es muy grande, te deseo todo éxito con tu nueva pareja y espero que sigan muy bien, echenle ganas, le da su bendición nada más, por favor. Hijo, la bendición, que todo salga bien y que sea suerte para ti. Miren mi hijo, la bendición, que todo salga bien y que sea suerte para ti. Sí, por favor. De su iglesia. Yo, Luis Alberto, te acepto a ti, Luis Alberto, como mi esposa. Prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de nuestras vidas. Yo, Luis Alberto, te acepto a ti, Luis Alberto, como mi esposo. Prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme, ya que quieren establecer ustedes el Alianzante del Matrimonio, que el Señor confirme este consentimiento delante de Dios y de su iglesia. ¡Gracias! 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 Pues a mí no me gustó Porque no tiraron al nuevo Ok, fuerte el aplauso El aplauso Y ahora sí siguen los niños ¿Qué onda para ir con el novio? ¿Les damos chance a los niños o no? Sí, órale pues, devolada a los niños A salud Y decimos Hasta arriba las copas Decimos salud Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que se escuchen los aplausos del público Que venimos a bailar Venimos a disfrutar Eso es todo Y no me hagan enojar Ok, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Muchísimas felicidades De parte de los auténticos De parte de toda la familia presente Fuerte el aplauso Que Diosito me lo bendiga Y que nos lleguen Nos lleguen de bendiciones A esta familia Es por ahí de producciones Y de filmaciones Hollywood Gracias Gracias, eh Por ahí vamos a seguir Gracias Gracias No, 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 no No, 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 no Así Te voy a Te voy a sacar la vuelta De Perú para México ¡Buenos días! 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 ¡Gracias! 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 Les voy a sacar la vuelta Comienzos de San Lorenzo Amigos de San Antonio El Gran de la Raza de mi Vuelta ¡Voy! 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 El Gran de la Raza de mi Vuelta El Gran de la Raza de mi Vuelta Por el Mito Por el Mito Por el Mito Por el Mito Ah! ¡Voy! Por el Mito ¡Voy! 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 el truco de Chico, tiene su recuerdo de lo que se perdió en la raza de Guadalajara. Para la raza que me traslada, vamos a ir a correr la 105.5, la voz campesina. Gracias. Para los amigos que radican allá, en el Estado de México, en la Tepet, Atizapán, la Tepeta, Nicolás Romero, Naucalpa, de San Borcayo, Salpa, la Tepeta, con mi camiseta, y gracias. Vista, bolivita, no vuelvan. Próximamente, Salón Café, allá en el Estado de México. En exclusivo para ti, AGM te lo presenta, Los Atléticos. Ahí está 100% confirmado. Próximo 18 de julio, allá en Xochimilco. Y como ni quiera, yo en lara, allá nos vemos. Salón Café, allá en la Tepet, Atizapán, y a la Tepet, atải news, a la Tepet. ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! ¡A la rusa de la reforma! ¡Saludos! ¡Sí! ¡El estilo! ¡Los autométicos! ¡Ovidemente! ¡La vejativa de Innos Vales! ¡Los del gato son los engrados! ¡El no! ¡El show solo para mujeres, eh! Gracias. Gracias.